Buenas tardes, buenas tardes a los alumnos del M-Pigma, del Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental, de esta promoción. Buenas tardes a antiguos alumnos que veo por aquí y a otros alumnos de otros másters que hoy nos acompañan. Y buenas tardes a todos aquellos que nos siguen a través de la red, vienen a través de los smartphones o tablets, etc. Hoy es un día un tanto especial porque la Escuela de Organización Industrial, siendo coherentes con uno de sus principios, que es el de la educación expandida, va a compartir con toda la sociedad parte de su trabajo. Y de esta manera corroborar que el conocimiento en esta sociedad en la que vivimos de la información, no tiene sentido en este conocimiento la existencia de barreras. El valor no está en el conocimiento en sí, que lo podemos encontrar dando un clic casi en cualquier lado, sino en la gestión que hagamos de ese conocimiento y el entorno que rodee a esa adquisición del conocimiento. Este principio, el de la educación expandida, junto con el de la educación en movilidad y el aprender haciendo, son tres principios que inspiran la idiosincrasia, la personalidad docente de la EOI. EOI, que por otra parte tiene a gala y como fundamento de su actuación, de su actividad, la internacionalización también, la sostenibilidad, por supuesto, y el emprendimiento. Y sin más, sin abusar de vuestra paciencia, voy a proceder a presentar a Miguel Ángel de la Calle, que es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Salamanca, máster en Evaluación y Corrección de Impacto Ambiental por la Universidad Complutense de Madrid, por la Politécnica y por la Autónoma, o sea que es por partida doble. Máster en Gerencia de Riesgos y Seguros por la Universidad Politécnica de Salamanca, profesor asociado de la EOI desde 1999, o sea que han pasado tiempo, y tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la empresa. Ha estado en Adaro, en Eptisa, en MAFRE y en SEDELAM, que es una empresa del grupo ACVAR, del cual yo formo parte, y que actualmente es director técnico del PUR Español de Seguros Medioambientales. Miguel Ángel os va a explicar, os va a hablar sobre el análisis y la evaluación de riesgos ambientales, y en particular sobre las garantías financieras. Os hablará de seguros, de avales, de reservas técnicas, instrumentos más o menos conocidos por todos, y de bancos de hábitats, que a mí, por lo menos, me llama mucho más la atención y me pica la curiosidad. Los bancos de hábitats, aunque luego él lo va a explicar con mucho más detalle, yo quiero hacer por lo menos una breve valoración. Es una herramienta de mercado que permite poner en valor los ecosistemas y a la vez implicar a la sociedad, implicar al sector privado en la conservación de la naturaleza. Y sin más, y puesto que lo interesante es lo que nos vaya a contar Miguel Ángel, os dejo con él. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Bueno, pues gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Durante los próximos minutos, yo voy a intentaros hablar un poquito de qué es esto de los bancos de hábitat. Un instrumento del que se empieza a hablar en España desde hace poco tiempo, pero que, como veréis, es un instrumento que ya se lleva realizando en otros países como Estados Unidos durante muchos años. Quizá lo primero que tendría que deciros es qué hace una persona que trabaja en el mundo del seguro hablando de bancos de hábitat. Parece que, en principio, no tiene mucha conexión esto de los bancos de hábitat y el mundo del seguro. Veréis, yo llevo a los bancos de hábitat, a nosotros, al mundo asegurador y, en concreto, a los que aseguramos riesgos medioambientales, nos influye muy directamente la ley de responsabilidad ambiental. La ley de responsabilidad ambiental, sabéis que marca para determinados operadores la obligación de contar con una garantía financiera y esto, evidentemente, nos afecta mucho. Pues bien, en esta ley, en el reglamento de desarrollo de la misma, en el último borrador del que fue luego el reglamento 2090, que desarrollaba la ley, en una disposición adicional, en la disposición adicional séptima, aparecían los bancos de hábitat. Curiosamente, luego, cuando fue aprobado definitivamente este real decreto, desapareció, pero, efectivamente, anunció la disposición adicional, hizo que tomáramos interés por saber qué era aquello de los bancos de hábitat. Y, en concreto, relacionaba a los bancos de hábitat con la reparación primaria, complementaria y compensatoria que marcaba la ley. Por tanto, si nosotros ofrecíamos cobertura y dábamos cobertura para estos riesgos y tendríamos que, en caso de siniestro, hacernos cárcelo de la reparación complementaria y compensatoria, deberíamos de interesarnos por los bancos de hábitat. Y este fue el punto de partida que a mí me llevó a interesarme por los bancos de hábitat. A medida que fui avanzando en el estudio de los bancos de hábitat, me di cuenta que tenía otra componente que a mí me gustaba, si cabe un poco más. Los bancos de hábitat tienen, en mi opinión, una característica fundamental, que es que pueden crear empleo en el mundo rural y fijar población en el mundo rural. Yo soy de pueblo, nací en Barco de Ávila, un pueblecito pequeño de la Sierra de Gredos. Y soy de pueblo, me crié en un pueblo, me eduqué en un pueblo, y si puedo algún día... Y entonces estos instrumentos que potenciaban, que pueden potenciar y poner en valor el mundo rural, resultaban para mí especialmente atractivos. Dicho esto, la segunda cuestión que me gustaría abordar antes de hablar de bancos de hábitat, es deciros que todo lo que viene en esta presentación que yo os traigo, lo he sabido en un trabajo de bancos de hábitat que hizo María Blanco en el año 2011 y de otro trabajo de bancos de hábitat que hizo María Blanco en el año 2011. Por tanto, ellas han participado mucho en la elaboración de esta presentación, puesto que gran parte la he sacado de sus trabajos. Y además hay de otra parte que he sacado la presentación, que es de un artículo que publicamos en el año 2012 en la revista Ecosostenible, en el número 18, que se titulaba algo así como Tiene sentido hablar de bancos de hábitat en España. Bueno, dicho esto, el que estén ellas aquí, a mí me gustaría que, puesto que tenéis alumnas que han elaborado un trabajo de banco de hábitat buenísimo, pues que esta clase fuera eso, una clase abierta, que fuera una clase abierta al debate y que discutiéramos qué es esto de los bancos de hábitat, qué implicaciones puede tener. Yo creo que los debates son buenos y en este momento, donde parece ser que hay un borrador que habla de bancos de hábitat, yo creo que es bueno que sepamos y que debatamos sobre estos temas. Por tanto, no dejéis que esto sea un monólogo, suele ser bastante aburrido si es un monólogo, y participar en la medida que os apetezca y preguntar, interrumpirme, insisto, la información, estos proyectos creo que están colgados ya en, todavía no, van a estar colgados dentro de la página web de la EOI, el de María en concreto ya está colgado, por tanto vais a tener ahí toda la información, el artículo este de la revista Ecosostenible, Dicho esto, para abordar los bancos de hábitat, yo os he preparado estas partes, es decir, en primer lugar, me gustaría hacer una serie de consideraciones previas para entrar a definir qué es un banco de hábitat, explicar un poco cuál es la situación mundial de los bancos de hábitat, dónde hay bancos de hábitat, para posteriormente pasar a estudiar con un poquito más de detalles los modelos americanos y australianos, que es donde más asentado está este tipo de instrumento, esgrimir un poco o contar un poco cómo está el tema en Europa, para acabar haciendo una exposición de cómo está el tema en España, y dentro del tema en España hablar de una idea, que es la que viene recogida en este artículo que os decía de Ecosostenible, donde ahí se plantea la posibilidad de crear un mercado secundario de bancos de hábitat. Bueno, esto es lo que yo pretendo contaros en una hora y media, más o menos, e insisto, por favor, interrumpirme cada vez que tengáis dudas. Bueno, esto creo que esta primera transparencia es de todos conocidos, vosotros sabéis de sobra que España es uno de los países que tiene un mayor patrimonio biológico de la Unión Europea, en concreto se estima que hay más de 800.000 especies de animales y plantas vasculares que están presentes en nuestro territorio, además yo creo que ya a nadie dude y a nadie se le escapa que estos niveles de biodiversidad son base para muchas actividades económicas, y además proporcionan servicios estos ecosistemas que colaboran muy especialmente en el bienestar de la sociedad. Pues bien, todo este patrimonio natural que tenemos, desgraciadamente le ha pillado la crisis, le ha pillado una situación económica difícil, y evidentemente en esta situación la conservación ha pasado a un segundo plano. Los recortes han llegado, se han retirado fondos públicos, entonces es necesario que busquemos nuevas vías de financiación para poder financiar toda esta riqueza natural que tenemos. Y es necesario que integremos nuevos agentes en la conservación de este gran patrimonio natural que tenemos. En este sentido, veremos cómo pueden colaborar los bancos de hábitat en ello. Por otro lado, nosotros tenemos dos leyes, perdón, dos tipos de normativas, la de evaluación de impacto ambiental y la de responsabilidad ambiental, donde nos marca un determinado tipo de compensación ambiental. En concreto, la normativa de responsabilidad ambiental marca que se deben establecer tres tipos de reparaciones, primaria, complementaria y compensatoria, cuando se genere un daño a alguno de los activos naturales que esta ley protege, es decir, que son aguas, suelo, aguas, espacios, especies protegidas, ribera, del mar y de las rías. Pues bien, esta reparación no va a ser sencilla, la reparación primaria consistiría en devolver al recurso dañado a su estado básico, pero no siempre esto va a ser posible, no siempre va a ser fácil, y entonces entran dos tipos de reparación. En la reparación compensatoria, que es, si yo reparo el daño y la reparación surte efecto dentro de un tiempo, la ley indica que tengo que conservar, perdón, que tengo que compensar por las pérdidas provisionales que se producen durante ese tiempo. Pero también puede ser que el recurso natural yo no le pueda volver a recuperar, en ese caso la ley dice que se ha de establecer una reparación complementaria. Si os parece ponemos un ejemplo y quizá lo entendamos mejor. Imaginaos que se produce un incendio en un bosque, se nos quema un bosque. Ese bosque nosotros le podemos limpiar, podemos poner plantones y al cabo de 30 años posiblemente ese bosque haya recuperado las funciones que hacía. Pues bien, tenemos que compensar por esos 30 años donde esos servicios que prestaba el bosque al medioambiente y a las personas se han dejado de prestar. Entonces hay que establecer una medida compensatoria. Pero imaginaos que ese incendio se produce, ojalá que no sea así nunca, en el alledo de Montejo. El alledo de Montejo es el alledo más meridional de Europa. El haya es una especie de sombra. Posiblemente, si ese alledo se quemara, nunca más se podrían dar allas en Montejo. Por tanto, no podíamos establecer ningún tipo de medida que nos volviera a llevar a ese alledo a su estado básico. Entonces ahí es donde habría que hacer una reparación complementaria. ¿De acuerdo? Como veis, las reparaciones estas son complejas, no son fáciles, y ahí entendíamos que los alledo ya hay que acceder a la opción. Puesto esto en forma gráfica, imaginaos que yo tengo un estado básico de un determinado recurso, de repente ocurre algo que hace que pierda valor, pasado un tiempo, yo inicio la reparación, empiezo a invertir en la reparación, hasta que llega un momento que por más que yo haga, eso ya no se puede recuperar más. Aquí ha habido un tiempo de pérdidas provisionales que yo tendré que reparar mediante una compensación compensatoria, es decir, tendré que hacer una creación adicional de recursos para compensar este tiempo en los que no se ha podido disfrutar de ese recurso, pero puede ser que no haya posibilidad de una parte de ese recurso no se volverá a recuperar, haya una pérdida permanente, y en ese caso tendré que hacer una reparación complementaria. La ley también dice, la normativa, que estas reparaciones han de hacerse preferiblemente recurso-recurso, servicio-servicio, y si no es posible, valor-valor-valor-cost. ¿Qué quiere esto decir? Que si yo tengo 10 hectáreas de robledal y se queman, la compensación recurso-recurso, quiere decir que tengo que compensarlos con 10 hectáreas del mismo tipo de calidad de robledal. La reparación servicio-servicio quiere decir que si, por ejemplo, tengo 5 hectáreas de bosque que capturan, por ejemplo, 30 toneladas de CO2, yo puedo reparar con 15 hectáreas de bosque joven que capturan las mismas toneladas de CO2. Eso sería una reparación servicio-servicio. En caso de que estas no sean posibles, aunque las pone como prioritarias la norma, puedo hacerlo valor-valor o valor-coste. Ejemplo, una hectárea de bosque que vale 50.000 euros, yo puedo compensar con 3 hectáreas de humedal que vale 50.000 euros. O valor-coste, una hectárea de bosque que vale 50.000 euros, yo puedo hacer un proyecto de 50.000 euros de recuperación de un enzinal. Estas son las cadencias de reparaciones que marca la normativa. Como veis, nada fácil, nada sencilla. Y aquí es donde en aquel borrador para este tipo de reparaciones, en aquel borrador del Real Decreto 2090, se introducía en la disposición adicional séptima para poder hacer más efectivas este tipo de reparaciones. Si por otro lado nos vamos a la normativa de evaluación ambiental, si vosotros hacéis un histórico de cómo se han aplicado en este país las medidas compensatorias, os daréis cuenta, normalmente no se ha aplicado la compensación con recurso-recurso, ni servicio-servicio, sino que en un momento determinado decían, oiga, para usted compensar el destrozo que ha hecho de tantas hectáreas de bosque, pues me hace usted una ola de interpretación de la naturaleza, por ejemplo. Por tanto, digamos que hay un déficit, y ha habido un déficit, de aplicar un poco más eficientemente este tipo de reparaciones. Y ahí es donde necesitamos, junto con la crisis que tenemos, que no tenemos recursos para la compensación, perdón, para la conservación, necesitamos nuevos instrumentos que nos puedan ayudar a paliar esto de alguna forma, a otras alternativas. Daos cuenta que estas reparaciones que yo os digo, siempre, siempre, de acuerdo a estas normativas, se hacen después del impacto. Es decir, la ley de responsabilidad ambiental marca que después de que se produce el impacto se repare. La ley, perdón, la normativa de impacto ambiental después de que yo ejecute el proyecto es cuando se compensa. Además suelen ser medidas aisladas, es decir, para reparación de daños aislados. Y por otro lado, en todas ellas, como no hay un capital natural que se ha creado nuevo, pues suele haber una pérdida temporal del activo. Para que todo esto se pueda hacer un activo necesitamos nuevos instrumentos y ahí es donde nacen los bancos de hábitat. Que los bancos de hábitat no son más que un instrumento de mercado voluntario que le encuadramos dentro de los permisos negociables. ¿De acuerdo hasta aquí? Bueno, ¿qué es un banco de hábitat? De banco de hábitat hay distintas definiciones. Yo os he traído aquí dos. Una es del Remede, que es un proyecto europeo de recuperación de daños medioambientales. y otra es de Ravade, José María Ravade. La primera de ellas dice que un banco de hábitat es una herramienta útil llevar a cabo medidas de reparadoras complementarias y compensatorias de una manera eficiente y suponiendo un aumento de beneficios ecológicos. Si os dais cuenta, aquí la definición de banco de hábitat va muy ligada a la normativa de responsabilidad ambiental. donde estaban las reparaciones complementarias y compensatorias. En ese sentido, el Remede, la definición del Remede va muy ligada a lo que es la normativa de responsabilidad ambiental. La definición que establece José María Ravade de bancos de hábitat va más ligada a lo que es la evaluación ambiental. Él lo define como un proyecto de preservación, mejora, creación o restauración de un ecosistema que se emprende para compensar pérdidas inevitables de los servicios de los ecosistemas con el propósito de prever medidas compensatorias antes de la ejecución de los impactos autorizados. Está mucho más enfocada a todo lo que son las medidas compensatorias de la normativa de evaluación ambiental. Utilicemos la definición que utilicemos. Al fin y al cabo, un banco de hábitat no es más un instrumento de mercado dentro de los servicios negociables que permite la transacción de créditos ambientales para compensar los débitos generados por las actividades económicas. Me explico. Un banco de hábitat no sería más que, por ejemplo, crear un determinado por ejemplo, un ecosistema de Ribera, crear un ecosistema de Ribera, tenerle ahí de tal forma que cuando alguien vaya a pedir permiso para impactar en ese ecosistema de Ribera, yo haya generado créditos para que él me los compre y él tenga el permiso para impactar. Eso es lo que es un banco de hábitat básicamente. Crear capital natural nuevo antes de que se produzca el impacto para poder compensar los impactos que se van a generar. Estos bancos de hábitat tienen varias peculiaridades. La primera es que el capital se crea de manera anterior al impacto. Por tanto, genera un stock de hábitat que nosotros podemos tener para vender y poder compensar los impactos que actividades futuras puedan generar. Por otro lado, precisan de valoración. Es decir, yo tengo que hacer una transacción de créditos, genero unos créditos y esos créditos los tengo que vender y para esa transacción necesito una valoración de esos créditos. Deciros también que en este tipo de instrumentos el precio lo fija el mercado. Es decir, yo tengo unos créditos que me han asignado porque he creado un determinado capital natural y luego yo salgo al mercado y el mercado en función de que como esté en ese momento me paga una determinada cantidad por ese crédito. Pero tiene una peculiaridad y es que en la mayoría de los sistemas que veremos luego con parte del precio con parte del dinero que yo he cobrado por esos créditos me obligan a crear en la mayor parte de los casos un fondo fiduciario de tal manera que los intereses de ese fondo sirvan para mantener ese nuevo espacio creado a perpetuidad. Por tanto, cuando yo creo un banco de hábitat cuando creo un nuevo capital natural lo que consigo es sacar dinero para y obligo al que le ha creado a que lo mantenga a perpetuidad. En ese momento en la mayor parte de los países se le asigna alguna figura de protección de tal manera que ese espacio ya es un espacio a conservar a perpetuidad. Los bancos de hábitat básicamente tienen dos principios. Uno es el principio de no pérdida neta de ecosistemas y otro es el principio de adicionalidad. Todos los bancos nacen bajo la política de que yo tengo los ecosistemas que tengo y solo voy a permitir que alguno de ellos se impacte siempre y cuando se cree para que el cómputo final en mi territorio siempre sea el mismo. Es decir, no haya pérdida neta de ecosistemas. El otro principio de los bancos de hábitat es la adicionalidad. Es decir, yo tengo que conseguir, yo tengo que operar sobre el territorio para conseguir subirle en un escalón de calidad. ¿Cómo se consigue esa adicionalidad? Esa adicionalidad se consigue mediante la restauración de una zona degradada para devolver los recursos naturales a los servicios que estos prestaban, la creación de un nuevo recurso natural, la mejora de un recurso natural o la conservación de un determinado recurso natural. Estas labores una de ellas tengo que hacer para yo poder conseguir créditos. Es decir, tengo que darle una adicionalidad al territorio y esa adicionalidad es la que yo luego canjeo por créditos. ¿De acuerdo? Esa adicionalidad es la que luego la administración me da créditos por haber conseguido esa adicionalidad. ¿Cómo está el tema de los bancos de hábitat en el mundo? Más o menos así. Es decir, nosotros podemos encontrar bancos de hábitat en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en América Latina y en Europa. Básicamente, pensar que en estos momentos puede haber un mercado de unos 3.000 millones de dólares al año de bancos de hábitat. La distribución geográfica es esta. Hay mercados muy desarrollados en Estados Unidos y Australia. hay otros países que están con previsión de implantación y hay otros países con una implantación incipiente como pueden ser Alemania, Reino Unido y Francia. En España estamos en previsión. No sabemos al final si este tipo de instrumentos irá adelante o no. Digamos que se está debatiendo y se está hablando bastante de ellos. Pasamos ya a ver un poquito con mayor detalle estos modelos y en concreto los modelos americanos. Deciros que son los más desarrollados. Llevan desde la década de los 80 funcionando. Están funcionando bastante bien. Son dos tipos. Está el modelo de bancos de mitigación y el modelo de bancos de conservación. El modelo de bancos de mitigación fue el primero a aparecer. apareció en los años 80 y poco después en la década de los 90 aparecieron los modelos de bancos de conservación. Existen diferencias entre ambos modelos sobre todo debidas a la legislación de la que derivan y a las políticas que están implantadas en un momento determinado en los estados que tuvieron origen. Básicamente ambos nacieron en California. Yo creo que es el estado donde más activo tiene este tipo de cuestiones y luego veremos que hay otros estados que tienen muchos más bancos que lo que tiene en estos momentos el estado de California. Bueno, ¿qué son bancos de mitigación? Un banco de mitigación el objetivo que tienen los bancos de mitigación es la no pérdida neta de humedales. Los bancos de mitigación nacen con los humedales y nacen en California. En California había gran demanda de terreno para urbanizar en concreto las zonas de humedales eran zonas muy apetecibles para urbanizar entonces lo que implementaron es decir muy bien yo le dejo que urbanice usted la zona de humedales siempre y cuando me cree o me restaure humedales degradados o me cree humedales nuevos de tal forma que no haya una pérdida neta de humedales. Y así nacieron los bancos los bancos de mitigación en concreto creo que fue en la época de Bush Padre o sea fue Bush Padre el que impulsó este tipo de bancos. Bueno la normativa de la que derivan es la ley federal de aguas en la ley federal de aguas en la sección 404 otorga permisos para perforar dragar o depositar materiales en humedales siempre y cuando se siga la 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 mitigación y los impactos residuales se compensen. Es decir yo puedo pedirle al al estado federal al estado californiano le puedo pedir un permiso para poder actuar subliminal siempre y cuando me comprometa a esto. ¿De acuerdo? Me comprometa a perdón a compensar los impactos residuales. ¿Cómo se compensan los impactos residuales? A través de los bancos de hábitat. Estos bancos de hábitat pueden estar en terrenos públicos y privados y privados es decir no tiene por qué ser en un terreno de la administración sino que pueden ser también en terrenos privados y la prioridad que da dentro de lo que da la creación la restauración o la conservación da prioridad a la restauración. Tiene dos instrumentos básicos el banco de hábitat que son el instrumento del banco y el plan de mitigación y que incluyen otra serie de apartados que son los siguientes el instrumento de planificación tiene que contemplar la descripción del área de servicio los procedimientos de contabilidad y elaboración de informes las responsabilidades legales del representante del banco el plan de mitigación un calendario de expedición de créditos es decir los créditos no se consiguen todos de golpe sino que a medida que tú vas operando sobre el territorio tú vas obteniendo créditos la administración va viendo en qué medida ha progresado tu espacio y te va liberando créditos y tú vas pudiendo vender los créditos que te van liberando ¿de acuerdo? y también tiene disposiciones relativas al cierre por incumplimiento el plan de mitigación sin duda es uno de los documentos más importantes de los bancos de hábitat en él se marcan los servicios el área donde se va a operar la información ecológica de base los métodos que se vayan a llevar a cabo para identificar los créditos el plan de mantenimiento los estándares ecológicos de actuación y que luego tendremos que con el tiempo muestrear los requisitos de monitoreo el plan de gestión a largo plazo un plan de gestión adaptativa y el tipo de seguros financieros que tiene que contratar y que tiene que tener ese banco por tanto digamos que cuando alguien quiere crear un nuevo humedal tiene que seleccionar una zona esa zona preferiblemente tiene que estar dentro de la divisoria de aguas esa zona tiene que presentar un plan de estas características tiene que decir cómo va a crear el capital natural tiene que decir cómo va a monitorear los avances que va teniendo tiene que decir cómo va a liberar los créditos y todo ese documento esos documentos se los presenta a la administración son documentos de base para que la administración pueda autorizarte la creación de un banco los créditos las medidas de los créditos suelen ser acres o pies o también pueden ser medidas funcionales o otro tipo de medidas en principio se optó porque un acre de capital natural nuevo creado corresponde a un crédito sin embargo están empezando a interferir más medidas funcionales de tal manera que un acre puede ser dos créditos o puede ser medio crédito en función de los servicios que ese tipo de humedales presta hay una serie de estándares ecológicos que deben ser verificables y están basados en medidas funcionales de estos hábitats y los seguros pues requieren un tipo de seguros que lo que hacen es asegurar que estos estos bancos nuevos estos nuevos espacios se van a conservar a perpetuidad y cuando una vez se crea y ya se tiene creado el banco se le da un título de conservación que tiene que conservar a perpetuidad ¿Por eso tienen créditos a todos los humedales que hay o no tienen algunos estandres sentidos que tenga mucho valor o no tú aquellos aquellos humedales que estén muy desarrollados no te van a interesar que se hagan parte de un banco porque la adicionalidad que vas a ganar es muy poca tú los créditos los vas a tener en función de la mejora que tú hagas sobre el territorio en concreto sobre la humedad entonces ¿qué te va a interesar? coger zonas que estén más bien degradadas porque tu distancia hasta que lo pongas en un capital natural adecuado te va a permitir liberar más créditos y lo que haces tú es vender esos créditos por tanto espacios muy desarrollados muy protegidos o sea muy evolucionados en principio no serían los adecuados para montar sobre ellos un banco a no ser que obtengas créditos por la conservación de ellos pero pero esta figura de la conservación en los bancos americanos no está muy muy dibujada es decir no la dejan prefieren la recuperación la restauración en la creación de nuevo capital natural la conservación no es una de las figuras que descontemplen para asignar más créditos por lo tanto te interesará siempre ir a una zona donde tú puedas ganar adicionalidad el esquema de aprobación de un banco de este estilo tiene varias etapas lo primero que hay que hacer es que el representante del banco elabora un borrador y lo presenta al ingeniero del cuerpo de ingenieros del ejército es decir curiosamente llama la atención pero en Estados Unidos los ingenieros de la armada tienen mucho poder y en concreto mucho poder en relación con los temas ambientales y evidentemente parece que les ha funcionado hay ingenieros de distrito y lo primero que hacen estos ingenieros intervienen durante todo el proceso es decir son ellos los que te van a dar el permiso para poder operar sobre el humedal es decir para poder dragar el humedal son ellos los que te conceden el permiso y son ellos los que hacen la primera evaluación del la primera evaluación del banco junto con el equipo IRT que está integrado por representantes de la zona de la EPA etcétera una vez que se hace esa primera evaluación preliminar devuelven el documento al representante del banco que elabora un documento más completo y en ese momento lo somete a información pública tiene un periodo de información pública se recogen las alegaciones que haya en ese periodo de información pública devuelve el documento al ingeniero de distrito perdón hace una evaluación inicial el ingeniero de distrito manda el borrador al representante del banco hace un documento más elaborado que al final lo evalúa el documento del IRT y finalmente es el ingeniero del distrito el que da la aprobación al banco por tanto aquí los ingenieros de distrito son básicos en todo el proceso de aprobación de los bancos y este es el esquema ¿de acuerdo? dudas frente a los bancos de mitigación empezaron allá por los años 90 fijaros el incremento que ha habido en los últimos años en el momento actual con datos del 2010 hay cerca de 600 bancos de mitigación en Estados Unidos 600 bancos de mitigación aprobados en concreto el estado donde más bancos hay aprobados es el estado de Minnesota con 119 bancos el estado de Georgia tiene 96 el de California que fue donde empezaron tiene 56 y el de Illinois 43 normalmente la mayoría de los dos bancos de mitigación comparten amplias zonas con superficies de humedales con las zonas costeras con las zonas de los grandes lagos de Estados Unidos básicamente la distribución en los estados son en 37 de los 37 estados hay bancos de mitigación son pocos estados donde no hay bancos de mitigación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados 9 en el resto de los estados ya implantados en algunos insisto con muchísimos bancos otros con menos pero digamos que es un instrumento absolutamente implantado dentro de estos estos bancos de mitigación empezaron siendo bancos de cliente único es decir para un humedal un banco esto ya ha evolucionado empezaron a aparecer los bancos comerciales públicos y últimamente la mayor parte de los bancos son comerciales privados es decir yo genero un banco y puedo dar créditos a distintas acciones sobre el territorio sobre los humedales en concreto actualmente ya lo digo el 70% aproximadamente de los bancos que hay de esos 600 bancos son bancos privados os decía que están presentes en 37 estados a través de este mecanismo se han protegido más de 450.000 acres que están protegidos es decir esos esos nuevos espacios que han operado y que han ganado adicionalidad y que han llegado a convertirse en un banco ya tienen un sistema de protección y son más de 450.000 hectáreas a un ritmo de 22.000 acres año los precios de los créditos oscilan entre 3.000 y 600.000 dólares y anualmente se están viviendo actualmente hay un mercado de unos 2.200 millones de dólares dudas sobre los bancos de mitigación bueno con posterioridad sobre la década de los 90 aparecieron en Estados Unidos también concretamente en California un nuevo tipo de bancos que eran los bancos de conservación los bancos de mitigación derivaban de la ley federal de aguas y los bancos de mitigación derivan de la ley federal de especies amenazadas siempre los bancos siempre los bancos tienen una ley que es lo que hace que se cree el banco una ley que establece o que da pie a la demanda o a la posibilidad de establecer los bancos para los bancos de mitigación fue la ley federal de agua y para los bancos de conservación es la ley federal de especies esta ley perdón estos bancos tienen como objetivo compensar los impactos adversos para conseguir la recuperación de especies para la que se ha establecido el banco es decir son bancos muy enfocados a recuperar cierto tipo de especies en concreto las especies amenazadas se pueden establecer en terrenos tribales locales privados o estatales la elección del método de gestión dependerá un poco de la especie de la que se trate y los instrumentos más importantes de planificación son el acuerdo de conservación y el plan de gestión el acuerdo de conservación se trata de un acuerdo legal que se establece entre el propietario del banco y el FWS en el que se especifican las condiciones y criterios bajo los que se establece y opera el banco el contenido mínimo que tiene que tener este instrumento es información sobre la ubicación exacta del banco y su área de servicio cómo se determinan y se gestionan los créditos y aspectos relativos a la financiación y protección a perpetuidad del banco el plan de gestión en él se va a identificar los hábitats presentes y las actividades de gestión requeridas el fondo fiduciario necesario para llevar a cabo las actividades a perpetuidad aquí sí se establece un fondo fiduciario cuando yo vendo los créditos una parte de ellos los tengo que destinar a constituir un fondo y con los intereses que me genera ese fondo me garantizo el mantenimiento a perpetuidad de ese banco y también debe incorporar los usos permitidos y los requisitos de monitoreo y seguimiento de los objetivos de gestión las unidades de créditos son aquí en este caso un crédito equivale a un acre de hábitat o a un área de apoyo o de nidificación de una unidad familiar los estándares ecológicos se establece un programa de monitoreo con el grado de cumplimiento de las metas que se han establecido y la financiación es mediante un fondo fiduciario y también se establece una servidumbre y conservación del plan es decir una vez que yo establecio el banco en ese momento pesa sobre una servidumbre de conservación porque yo voy a establecer voy a conservar ese nuevo espacio a perpetuidad el desarrollo de los bancos es un poquito menor que el de los bancos de mitigación empezaron más tarde pero ya en estos momentos debe haber como unos 110 bancos de conservación en todo Estados Unidos están presentes solo en 11 estados en California vuelve a ser el estado donde más bancos de mitigación perdón de conservación hay en estos momentos a través de este sistema se han protegido más de 108.000 acres los precios los precios de los créditos en este caso oscilan entre los 2.500 y los 300.000 dólares y se establece que en estos momentos debe haber un mercado anual de unos 200 millones de dólares para los bancos de conservación si superponemos los bancos de conservación y los bancos de mitigación os daréis cuenta que hay pocos estados en Estados Unidos donde en estos momentos no hay bancos o bien de mitigación o bancos de conservación por tanto estamos hablando de unos bancos muy evolucionados con mucha experiencia muy asentados y ya con largo trayectoria y largo recorrido como para poder sacar conclusiones sobre la bondad o la no bondad de este tipo de instrumentos insisto que siempre estos instrumentos van ligados a una norma en el caso de los bancos de mitigación a la ley federal de aguas en el caso de los bancos de conservación a la ley federal de espacios protegidas y más o menos este es el mercado americano insisto un mercado muy evolucionado muy complejo muy asentado y del cual ya se pueden sacar datos sobre la bondad o no del sistema además si os dais cuenta el mercado es ascendente es decir cada año hay más bancos de mitigación cada año hay más bancos de conservación por tanto es un mercado en plena evolución otro país ¿cómo se están creando tantos bancos? ¿dónde están obteniendo la financiación de esos créditos? de los créditos el banco funciona con los créditos la mayor parte de los bancos ahora son privados es decir tú imagínate que tú y yo vivimos en una zona donde sabemos que hay una cierta presión urbanística y que por ejemplo en California hay que los humedales la gente quiere construir en los humedales tú y yo decidimos constituir un banco cogemos un territorio empezamos a operar sobre él tenemos un plan le presentamos a la administración un plan de cómo vamos a operar sobre él en ese plan que es el plan de implantación y el plan de mitigación cumplimos todos esos hitos y nosotros nos van dando créditos vamos liberando créditos a medida que nosotros vayamos cubriendo etapas dentro de la creación de ese banco nosotros vamos a vivir de vender los créditos es decir siempre va a haber alguien que quiera interferir sobre un humedal para hacer algún tipo de construcción y como está el principio de no pérdida neta de humedales va a necesitar para que le otorgue permiso el ingeniero va a necesitar que tú le vendas unos créditos en función de la oferta o demanda yo le pondré los créditos a un determinado precio y es una actividad evidentemente privada y si empezaron siendo bancos más públicos actualmente 61% de los bancos de mitigación son privados está abierto totalmente a la iniciativa privada hasta que alguien empieza a hacer algo en un humedal sino de su no tú tienes que empezar a gastar antes es decir tú ante la expectativa de que en esa zona se va a operar tú ya vas creando o restaurando un viejo humedal y le vas poniendo para que te den créditos tú vas generando adicionalidad y a medida que generas adicionalidad la administración te va certificando y vas liberando unos créditos que son los que tú vas vendiendo pero tú adquieres otro compromiso que con parte de ese dinero vas a crear un fondo para mantener ese espacio a perpetuidad tú haces una inversión previa tú previamente haces una inversión tú cuando creas una empresa empiezas por soltar dinero luego ya empezarás a vender tus productos pues aquí tú empiezas a crear capital natural empiezas a gastarte dinero te financiará un banco pedirás crédito a un banco para poder llevar un banco normal a un banco comercial para poder llevar a cabo ese tipo de acciones a medida que tú vas operando sobre el territorio y te van liberando créditos es decir te va a decir por esto que usted ha hecho tiene tres créditos por esto tiene diez tú vas juntando créditos y esos créditos es lo que tú vendes es tu producto esos créditos y te los compra el que lo necesita el que para operar sobre el territorio necesita comprar créditos porque él va a generar débitos en el territorio no determinaría de ver mucha rentabilidad al sistema no sé cómo va que si vale yo compro un humedal que está hecho polvo y lo restauro pero de repente la gente ya deja de construir el humedal hombre claro eso tiene que haber demanda tú lo que no puedes hacer ¿para qué años tienes que prever? porque esta recuperación no es algo que tú hagas pero tú puedes ver los planes de expansión los planes urbanísticos que hay en la zona los planes de demanda de territorio que va a haber en la zona otro tipo de impactos que también se pueden compensar a través de esto pero básicamente va a ser la demanda esta esto es un riesgo que tú asumes tú ves en esas zonas donde presumiblemente hay demanda y creas tu banco de hábitat diferencia hombre estás mercantilizando el territorio de alguna manera pero la ventaja que tienes es que ese territorio luego se conserva a perpetuidad y va a tener financiación a perpetuidad por tanto estás creando capital natural a perpetuidad entonces habrá un momento si tú estás protegiendo los humedales cada vez más habrá un momento en el que no haya humedales disponibles porque todos están protegidos a perpetuidad en ese momento no les ha llegado pero a lo mejor modifican la ley y permiten algunos de esos humedales que se compensen con nuevos humedales y empieza la rueda o con otro tipo de hábitat en principio lo que viene establecido es eso de momento siguen teniendo humedales y demanda sobre humedales y ellos siguen operando ¿qué rentabilidad están teniendo los bancos de hábitat en los Estados Unidos? la rentabilidad media de los bancos la verdad es que no la sé pero tú piensa que vender a 600.000 euros un crédito no está mal depende de lo que has invertido normalmente un crédito ponte que suele ser un acre un acre suele ser como menos de media hectárea en estos momentos bancos de mitigación hay más de 700 y siguen creciendo por tanto las cuentas le tienen que salir esto es evidente también generan economías de escala desde luego hay gente que tiene más de un banco y entonces él ya sabe operar perfectamente sobre el territorio y entonces le saca mayor rentabilidad en función de cómo opera etcétera ¿bien? no está muy cómodo sí sí para estos fondos de prefecturidad los créditos que uno tiene tendría que tener una rentabilidad suficiente si estos créditos fluctúan un poco con el precio del mercado o van están sueltos un poco a un mercado con fluctuaciones ¿es posible que exista la posibilidad de que haya proyectos que se dejen abandonados? depende cómo lo hagan si lo hacen sobre un porcentaje sobre lo que tú vendes bien pero si se lo hacen como lo es sobre una tasa fija es una tasa fija y la financiación está asegurada algunos de ellos los hacen por tasas no es una parte un porcentaje de lo que vale el crédito sino ya por los créditos que usted vende por cada crédito tanto fijo ¿cómo transferir responsabilidades? ¿transferir la gestión de ese espacio a una ONG por ejemplo si usted interesa si tú llegas a un acuerdo claro siempre y cuando ya alguien que lo mantenga a perpetuidad puede montarlo cualquier tipo de entidad que se ha interesado en general un banco puede hacerlo puede ser una ONG puede ser una empresa privada puede ser la propia administración ¿para qué? si empieza como empresa privada o me refiero que esa empresa privada llega un momento en que no quiere y entonces quiere transferir eso bueno pero si hay una ONG que ve que lo puede comprar y que le va a ser rentable pues lo hará pero le tiene que ser rentable lo que pasa es que la ONG tendrá que tendrá que pagarle el otro algo a cambio para que la ONG se haga cargo de él es decir yo entiendo que eso no hay limitación al mercado una vez que estás en un mercado privado yo tengo un activo que es mi banco de hábitat le puedo transferir pero sobre ese sobre ese activo siempre va a pesar una catalogación como un determinado espacio protegido y tu obligación de mantener la perpetuidad eso lo transfiere de uno a otro de uno a otro que vaya comprando bueno con posterioridad bastantes años posteriormente pero también se está empezando a desarrollar un mercado más o menos estable en Australia en Australia también hay dos tipos de bancos el Bush Broker que nace recientemente en el año 2007 y los Biobanking que nacen en el año 2006 uno el Bush Broker tiene como objetivo la vegetación nativa y los Biobanking tiene como objetivo los hábitats lo bueno que tiene Australia es que desde el año 2012 y esto se lo sabe muy bien Laura cuenta con una política federal de aplicación de medidas de compensatorias que activa o que incita a que se potencie el uso de los bancos de hábitat es decir ellos ya tienen un marco de referencia de cómo se va a hacer la compensación ambiental es un marco de referencia que vale para todos y en este marco de referencia uno de los 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 protagonistas son los bancos de arte por tanto en estos dos estados en concreto el Bush Broker es en el estado de Virginia y el Biobanking es el estado de Nueva Gales del Sur hay esta política para todos los estados en ellos ya se potencia la creación de bancos de hábitat y estos dos estados tienen bancos de hábitat bastante bastante desarrollados los Bush Broker nacen en 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 historia en el estado de historia incentiva la participación de los propietarios del terreno que son aproximadamente que tienen aproximadamente el 65% del territorio en la conservación de la vegetación natural que yo lo que le digo a los que le interesa es conservar esa vegetación autóctona y hacer que los propietarios de esos terrenos tengan vegetación autóctona genera unos créditos por hacer determinadas cosas en el caso de los humedales por generar humedales o conservar humedales o restaurar humedales en el caso de los bancos de conservación por conservar especies y por eso te generan te dan unos créditos aquí te van a dar créditos por conservar la vegetación autóctona y siempre hay alguien que desea llevar un proyecto a cabo y que con consecuencia de ese proyecto va a impactar en este caso sobre la vegetación autóctona y necesita comprar los créditos que el propietario del terreno que ha conservado la vegetación autóctona obtiene por tal hecho ¿de acuerdo? el tipo de crédito son hectáreas de hábitat árboles centenarios o revegetación es decir ¿cómo cuentan los créditos? pues en función de las hectáreas de hábitat en función de los árboles centenarios que hay en aquella zona o en función de la revegetación que hayan llevado a cabo el administrador es el estado de victoria y las entidades acreditadas como veis tanto en Estados Unidos como aquí el que administra esto suele ser la administración no se deja en manos de particulares aquí es el estado de victoria en Estados Unidos eran los ingenieros del ejército pero siempre está la administración detrás esto de alguna forma da garantía al sistema de que bueno alguien administra y alguien dice lo que se puede o no se puede hacer y evita que el mercado privado sea absolutamente voraz y se haga algún tipo de barbaridad ¿no? el sistema de financiación es por tasas en este caso es decir una serie de tasas y con esas tasas tú vas a garantizar el mantenimiento de ese espacio a perpetuidad ¿de acuerdo? en este caso hay un caso muy curioso que tienen una información en el busbrock que es una información que recoge una base de datos donde ellos juntan aquella gente que tiene créditos por conservar vegetación autóctona y lo cruza con los demandantes de los demandantes de créditos porque van a hacer proyectos que van a impactar sobre la vegetación cruzan estos datos y con eso consiguen que haya un mercado mucho más fluido en estos momentos hay disponibles aproximadamente unas mil hectáreas de estos busbrokers de este tipo de bancos de hábitat en el estado de Victoria en Nueva Gales del Sur en el año 2006 también se crearon se empezaron a crear bancos de hábitat en este caso es lo que llaman biobanking son muy parecidos a los bancos de conservación americanos el objetivo es ayudar a resolver el problema de la pérdida de biodiversidad y de espacias amenazadas crear un mercado de créditos de biodiversidad y proporcionar incentivos para atraer la iniciativa privada a la aportación de los valores ecológicos el esquema de funcionamiento es muy similar promotores de actividades de añinas para el medio natural necesitan comprar créditos de biodiversidad a aquel que ha generado la biodiversidad ¿de acuerdo? el tipo de terrenos es terrenos privados y como siempre la administración es el estado de Nueva Gales del Sur el tipo de créditos en este caso es en función de los ecosistemas que crean o en función de las especies amenazadas que conservan el sistema el sistema de financiación también aquí es por tasas y fondos fiduciarios el registro es público el tipo de terrenos es privados y en este momento hay unas 2.300 hectáreas que ya han sido protegidos por este sistema de biobanking en Australia es un mercado es un mercado mucho más nuevo mucho más incipiente solo llevan desde el año 2007 pero digamos es un mercado que evoluciona y que evoluciona a buen ritmo aquí está en la zona de los permisos de biobanking como veis son unos cuantos y así es como está en estos dos países donde digamos que los bancos también hay algún banco de hábitat en Canadá en Canadá van más relacionados con la vida pistícola yo creo que están menos evolucionados que los bancos americanos de le logo y que los bancos australianos también pero básicamente en Estados Unidos y en Australia es donde se cuentan con bancos más desarrollados os recuerdo que siempre estos bancos van ligados a una determinada legislación que es la que hace que se genere demanda de este tipo de bancos y bueno esto es más o menos cómo están en estos países entrando ya en Europa y haciendo yendo a bajando bajando un poquito el escalón en el libro verde de la Comisión Europea sobre instrumentos del mercado para el ambiente dice que otro ejemplo de utilización de los instrumentos del mercado es la creación de hábitat de reservas hábitat banking banco de hábitat por tanto este tipo de instrumentos está recogido en el libro verde de la Comisión Europea y en este momento hay iniciativas en Francia Alemania y Reino Unido en Francia y en Reino Unido están a nivel muy de piloto todavía no están muy instaurados y en Alemania digamos que tienen un poco más de desarrollo en Alemania ya sí que hay bancos de hábitat en Alemania los antecedentes es decir lo que tira de los bancos de hábitat es la ley de la conservación de la naturaleza que faculta a los Lander para introducir los bancos de hábitat como instrumento para la remediación de impactos generados en los planos de desarrollo urbano es decir los Lander son los que tienen la capacidad para introducir este tipo de instrumentos en los planos de desarrollo sin embargo son los ayuntamientos los que tienen la competencia de planificación y son los que hacen los bancos es decir los ayuntamientos lo que hacen es decir yo pretendo hacer un desarrollo urbano por esta zona para compensar lo que voy a destruir por esta zona voy a generar un banco de hábitat para compensar los daños que pueda generar aquí y no permite un desarrollo urbano en esta zona mientras no se pueda compensar con créditos que se haya generado en otra zona los requisitos para este establecimiento son tener un alto potencial de desarrollo ecológico es decir que sean zonas que puedan tener un desarrollo grande asegurar el uso a largo plazo siempre es repetitivo el uso a largo plazo la protección a largo plazo por tanto este tipo de instrumentos lo que buscan es la protección a largo plazo pero teniendo una financiación para esta protección tener coherencia funcional con el área afectada en fin no estar en competencia con otros usos ser rentable en la implantación y el mantenimiento no encontrarse en lugares expuestos a proyectos presentes o futuros con efectos adversos sobre el medio ambiente estos más o menos son los requisitos que tiene que cumplir aquel que quiera establecer un banco en Alemania la gestión requerirá de un análisis de la demanda de áreas de conservación una evaluación del potencial o posible mejora de las áreas los créditos deberán incrementar el balón de conservación de partida volvemos a la adicionalidad es decir todos los bancos siempre la adicionalidad está en ellos yo tengo que utilizar el territorio para mejorarle si mejora el territorio bien sea en humedales bien sea conservando especies siempre es como ganar los créditos siempre hay un monitoreo recordáis siempre en todos los bancos hay un sistema de monitoreo para ver que yo voy cumpliendo las etapas que yo he planificado y que he expuesto para que me autoricen el banco la contabilidad financiera que sea transparente no encontrarse en lugares expuestos a presentes proyectos o futuros aquí el cálculo de los créditos es un cálculo curioso lo que utilizan es una cosa que se llama ecopuntos que están basados en los biotopos y entonces lo que hacen es cada biotopo existe un listado de biotopos por cada lander y se le ha asignado una determinada puntuación es un ordinal y cada biotopo en cada lander tiene una determinada puntuación y lo que se hace para conseguir el número de puntos es multiplicar el valor del biotopo por el número de hectáreas que se tiene y entonces así nos da el valor de los ecocréditos ¿de acuerdo? esta es la situación en Alemania en Francia y en Reino Unido yo creo que es todavía muy incipiente no están nada desarrollados se están bueno haciendo pilotos entonces si os parece ya en el tiempo que nos quedan entramos un poco a analizar lo que es la situación en España ¿en el resto de países que has estado administrando ¿quién es el que verifica los créditos? ¿habrá alguien? la administración la administración o alguien que delega la administración siempre ¿a través de esos planes de seguimiento van evaluando? claro, claro van evaluando en función de lo que van consiguiendo pues les van dando créditos le van liberando créditos que ellos pueden ir vendiendo ¿y para ponerle precio a esos...? el mercado mercado puro y duro es decir ¿y cómo enseño que no me están estafando? ¿quién? yo promotor quiero hacer un desarrollo en una unidad ¿eh? el banco está normalizado tiene los requerimientos controlados por la administración con las empresas que garantizan y verifican que los están comprando que es lo precio eso sí pero ¿por qué precio? ¿por qué precio? por el del mercado es decir es oferta-demanda pura oferta-demanda yo he generado créditos ¿hay mucha oferta de créditos? pues el precio es menor hay pocos créditos en esa zona el precio de créditos es mayor pura demanda puro mercado oferta-demanda ¿no tiene nada que ver con la calidad del crédito que sea? a ti a ti promotor te van a exigir uno que tienes que comprar un determinado número de créditos por los débitos que tú vas a generar ¿vale? tú tendrás que comprar imagínate 300 créditos entonces tú vas al mercado y compras 300 créditos si estás hablando en una especie amenazada que a lo mejor quedan tres en la zona pues qué pasa que ese crédito que esa especie amenazada va a valer ¿qué herramienta hay para hacer esa traducción de mi actividad a esos créditos? ¿qué herramienta hay para hacer a esos créditos? ¿qué herramienta hay para hacer los créditos de mi actividad a esos créditos? mira en modelos de cálculo de créditos hay miles unos los hacen los créditos los asignan los que os decía por árboles centenarios otros por hectáreas de biodiversidad otros por acres otros en función de los servicios que preste ese determinado ecosistema los alemanes lo hacen por los biotopos es decir el número del cálculo del crédito es decir de cuántos créditos yo te doy por esto varía mucho de unos bancos a otros es decir en principio los americanos empezaron por unidades de superficie acre acre pero luego se dieron cuenta que la funcionalidad de los ecosistemas era diferente y entonces ligaron la funcionalidad con la extensión ellos establecen un sistema de cálculo del crédito y es la administración la que le aprueba ese sistema de cálculo básicamente en Estados Unidos suelen ser acre acre y funcionalidad en Alemania son biotopos en Australia son hectáreas árboles centenarios biodiversidad en función de las características del banco de lo que persiga el banco el sistema de cálculo es uno u otro ese sistema de cálculo tiene que estar aprobado por la administración que es la que te autoriza el tema a todos los bancos médicos han apoyado a una normativa de cada país siempre va a ser la administración pública la que regule ese tipo de aspectos entre otros muchos siempre va a depender mucho de la normativa en la que se va a apoyar de la normativa o sea que no es igual para todos cada país es diferente porque para cada país lo ha legislado de una manera bueno te queda claro más o menos pero tú tú piensas siempre en términos tú lo que estás haciendo es trabajar el capital natural trabajarle de tal forma que ganas en excelencia en ese capital natural y por eso tú obtienes unos créditos ¿vale? eso me queda claro yo creo que al final lo que me cuesta es rellenar el hueco entre el crédito que vale se vende al mercado y el territorio como yo lo traduzco que tengo eso un ayudo de montejo o un humedal y al que crédito se traduce eso se traduce a los mismos son diferentes son más porque a mí me interesar maximizar mi inversión para colocar más crédito claro y en eso es de lo que un poco es lo que me pierdo los créditos ¿en qué van a estar enfasados? en cada país perdón cada sistema tiene un propio sistema de contaje de créditos es decir en Alemania es el biotopo por el número de hectáreas por tanto cuantas más hectáreas coja yo de ese biotopo y más hectáreas cree más créditos yo voy a tener en Australia ¿qué es? en el sistema de biobanking pues en función de la vegetación o de los árboles centenarios cuanto más árboles centenarios yo esté conservando en los bancos de mitigación básicamente suelen ser acre acre aunque luego metieron la funcionalidad de la humedad pues cuanto más acre yo tenga de humedales más créditos voy a tener el sistema de contaje de créditos la administración dice ¿cómo es? y esa es la que cuenta ella te va liberando créditos usted me ha presentado un plan para operar en esta zona usted ha conseguido hasta aquí hasta aquí le corresponden 10 créditos y usted ya puede liberar 10 créditos que puede vender sigues trabajando el territorio te libera otros 10 puedes vender otros 10 y así hasta que ya hayas conseguido el tope y ya todos esos créditos los has vendido en ese momento tú has conseguido el dinero por los créditos tienes un fondo fiduciario y los intereses que te genera son los que te hacen mantener esa perpetuidad tú liberas créditos a medida que vas operando sobre el territorio la administración te hace comprar créditos en función de los débitos que tú generas es decir imagínate en el caso de los bancos en el caso de los bancos americanos o sea tú siempre en los bancos de mitigación es dentro de la misma divisoria de aguas tú imagínate dentro de la divisoria de aguas tú quieres hacer una actuación urbanística que vas a cargarte un determinado humedal y dice oiga señor señor ingeniero yo voy a hacer este tipo de actuación y el ingeniero dice para eso usted necesita tantos créditos porque va a generar tantos débitos entonces tú vas al mercado y compras los créditos ¿de acuerdo? más o menos así es bueno ¿cómo está la situación en España? si os recordáis siempre que hablamos de la situación en un determinado país recorrimos a la legislación que les da pie a este tipo de instrumentos en España la ley 42.2007 de patrimonio natural de la biodiversidad y en concreto el Real Decreto 1247 2011 dentro de su capítulo 6 y dentro de las acciones específicas dice que se deberán estudiar y regular si procede la puesta en marcha de bancos de biodiversidad es lo mismo unas veces en Estados Unidos se llaman bancos de mitigación en otros sitios se llaman bancos de hábitat aquí les llaman bancos de biodiversidad el borrador del anteproyecto ley de evaluación ambiental que creo que se ha acabado el periodo de información pública no sé si ayer o hoy pues en este borrador en una disposición adicional y disposición adicional séptima introducía la figura de bancos de conservación hay una ley que es la ley de responsabilidad ambiental que no contempla específicamente este tipo de instrumentos pero sí sienta las bases para su utilidad yo os decía antes como esta ley marca que es necesario reparar hacer reparación primaria complementaria y compensatoria cuando yo genere un daño este tipo de instrumentos sin duda harán más fácil ese tipo de reparación ¿de acuerdo? por tanto nosotros en estos momentos tenemos que parece ser que sí que les va a introducir definitivamente y tenemos la ley de responsabilidad ambiental donde no se le va a ir no sé si en estos momentos se está en proceso de modificación de la ley de responsabilidad ambiental y creo que va a aparecer un nuevo real decreto sé que ha habido gente que ha dicho que debería introducirse ya los bancos de hábitat no sé si al final en la aprobación definitiva los bancos de hábitat se caerán o no pero sí que hay alegaciones en ese sentido para que se introduzca la figura de los bancos de hábitat solo que se introduzca no que se desarrolle ya incluso el borrador del anteproyecto de ley de evaluación ambiental dice que se desarrollará reglamentariamente es decir creo que hay varios pasos que dar primero que se introduzca la figura y luego ya una vez que la figura se haya introducido que se desarrolle pero ¿qué figura crees que se introducirá como la más probable que pensáis desde aquí? mira, sí es el PUL oye sí, pero el PUL no somos de bancos de hábitat somos del seguro pero oye mira, mi opinión es decir este borrador el borrador del proyecto de ley de evaluación ambiental introduce los mercados secundarios lo que sé es que en el momento que ha salido los mercados secundarios algunos grupos ecologistas han sacado las uñas por tanto ¿qué figura se impondrá? yo creo que que el éxito o no de que en este país haya bancos de hábitat es que haya demandas por tanto la figura que tú tienes que hacer es en función de la demanda que puedas tener ¿cómo está la demanda en estos momentos? pues mal mal porque lo que va a tirar en este país de la demanda de bancos de hábitat es la ley de responsabilidad ambiental y la normativa sobre impacto ambiental sobre evaluación ambiental pero la ley de responsabilidad ambiental se promulgó en el año 2007 hasta el 2013 creo que no ha habido más allá de 5 expedientes de responsabilidad ambiental por tanto no hay más de 5 demandantes que no sé estos expedientes al final qué tipo de reparación han tenido que hacer daos cuenta que reparación complementaria y compensatoria lo que ha habido más de 5 demandantes o 5 potenciales demandantes de este tipo de instrumentos es decir de este tipo de compensación por otro lado algo que podría tirar también de la demanda de este tipo de instrumentos sería la normativa de impacto ambiental pero claro qué inversiones se van a hacer en estos momentos que necesiten compensación ambiental pues muy pocas grandes demandantes de compensación ambiental son las grandes infraestructuras ahora te digo mis opiniones es decir esta es la demanda esta es la demanda que hay y en mi opinión la demanda es escasa pero el instrumento es suficientemente bueno es decir el instrumento es bueno pero es bueno para la conservación es decir en estos países se están creando espacios y se tienen una financiación a perpetuidad para seguir existiendo por tanto el instrumento es bueno y está consolidado y en países como Estados Unidos funciona y se protegen 22.000 y pico a veces al año que en estos momentos serán más por tanto el problema que nos encontramos es que tenemos un buen instrumento tenemos normas que lo pueden que lo pueden que pueden estimular la demanda pero esas normas en el momento actual una porque no se aplica u otra porque estamos en crisis no van a generar demanda ¿cómo podríamos estimular esa demanda si el instrumento es suficientemente bueno podríamos hacer en mi opinión debatir sobre muchas alternativas yo os saco a debate tres una es crear bancos de hábitat a nivel europeo hacer un instrumento a nivel europeo que nos permita compensar en distintos países esto con la unión política que hay actualmente a nivel europeo es difícil pero digamos que estaríamos agrandando de alguna manera el territorio estaríamos agrandando los demandantes y por tanto podríamos pensar en implementar instrumentos de este cambio que otra cosa podríamos hacer pues mirar podríamos consensuar políticamente las políticas las inversiones a 15 o 20 años en grandes obras de infraestructura es decir podemos consensuar entre los dos grandes partidos políticos que en España vamos a hacer por los próximos 20 años tantas líneas de AVE tantas líneas de alta tensión tantas infraestructuras portuarias tantas infraestructuras viarias etcétera etcétera si nosotros hemos consensuado a 20 años eso y sabemos que en los próximos 20 años las grandes inversiones de este país van a ir por ahí podemos estimar la demanda de compensación a priori la demanda de compensación ambiental que vamos a tener por tanto a los potenciales inversores ya saben que en los próximos 20 años se le va a generar tanta demanda porque va a haber se va a necesitar tanta compensación ambiental por los daños que estas infraestructuras van a originar lógicamente sobre el medio ambiente ¿no sería un poco hacer trampa? ¿por qué? porque tú estás diciendo no sé hasta qué punto de nivel de concreción querríais llegar pero tú dices voy a hacer una línea de AVE Madrid La Coruña todo el banco de AVE al corredor que hay de Madrid Espera te sigo contando yo puedo saber así cuál es la demanda puedo saber la demanda de compensación ambiental que voy a tener yo voy a hacer tantos kilómetros de la autovía tantos kilómetros de línea férrea tantos kilómetros de línea férrea yo lo tengo claro por tanto voy a necesitar tanta compensación ambiental mi propuesta es esa compensación ambiental hágase en las zonas de conexión entre los espacios naturales protegidos ¿por qué? porque estaremos favoreciendo la conservación porque estaremos quitando una barrera una barrera a la conservación es decir la gran parte de los espacios que tenemos protegidos es que están aislados ¿dónde tengo que incentivar la compensación? en esos corredores en esos corredores es donde se pueden hacer barcos de hábitat la idea inicia sería reinvertir en mi zona siempre pero fíjate que España España tiene tantos espacios protegidos tantos que siempre voy a encontrar un corredor en tu zona o casi siempre porque España es de los países pero vas a tener una contestación social en la zona donde hayas hecho un impacto brutal ¿por qué? si se lo voy a compensar o no ¿deja o no? siempre siempre voy a encontrar un corredor esto es una cuestión de planificación ya pero aquí hay que cambiar mucho la mentalidad de mucha gente porque aquí mucho alcalde se ha financiado muchas cosas bueno yo no soy alcalde no me diga la política para que yo soy un mero técnico si pero todos sabemos lo que pasa ¿no? si 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 hay 17 bancos a nivel autonómico pues fíjate que inversión hombre yo creo que esto hay que meterle sentido común es decir yo yo claro nosotros tenemos que regular los bancos de hábitat pero para regular los bancos de hábitat vamos a ver que demanda hay la demanda de ¿dónde puede salir? de aquí o de otros sitios es decir yo pongo a debate estas ideas es decir oiga hagamos un plan de infraestructuras que la gente sepa cuál es el plan de infraestructuras entonces que se sepan las necesidades de compensación eso le dará seguridad al particular que quiere invertir en conservación pero si es un plan a 20 años por ejemplo quien no me dice a mi que en 20 años la situación no va a estar en lo que está ahora por ejemplo por eso digo hombre efectivamente puede estar pero fíjate que te digo consensuar políticamente es decir establecer cualquier país bueno esto ya es una opinión muy personal cualquier país que quiera ser un país de futuro tiene que saber dónde va en los próximos 15-20 años y tiene que tenerlo consensuado si no es un país que no tiene futuro es así no lo sé no lo sé expedientes en 6 años y una inversión cero en este momento demandas de daños ambientales no hay para compensar esos daños no hay sinceramente yo no la veo ¿cómo puedo estimular? el instrumento es bueno claro que lo es ¿el instrumento sirve como herramienta de conservación? claro que sirve ¿cómo puedo estimular la demanda? se me ocurre que así pero a lo mejor eso se ocurre en algunas cosas por eso digo que estamos en un momento de debate y que posiblemente de cómo se debata de ahí saldrá el modelo de lo que nosotros queramos tener una posibilidad es esa consensuar las posibles demandas ambientales que voy a tener en los próximos 15 o 20 años y eso estimulará que aquellas figuras que quieran que quieran erigirse como banco de ahorita pues pueda más o menos tener una cierta seguridad para lanzarse a eso por ejemplo en Estados Unidos alguien va a tirar una carretera y le dice usted necesita 80 millones de dólares en compensación hasta ahora aquí también otra figura que se me ocurre bueno pues esto es algo que vamos a desarrollar pero solo a nivel de idea a nivel de idea que es los mercados regulados y controlados no olvido deciros y he tenido un periodo en la presentación pero hay dos cosas que son muy interesantes y es que el activo natural es un activo que no se deprecia los recursos naturales cuanto más viejos son más valen más servicios prestan por tanto más valen por tanto estamos jugando con un activo que al contrario que los demás no se suele depreciar en España además tenemos también una cosa muy importante es que tenemos una cosa que se llama entidades de custodia del territorio estas entidades tienen dos cosas muy positivas primero que saben operar muy bien la naturaleza en segundo lugar que saben establecer contratos a largo tiempo con los propietarios de esas fincas donde ellos operan en España los contratos a perpetuidad son imposibles es decir no se puede sin embargo ellos sí que saben hacer contratos a largo tiempo por tanto en España sí que tenemos alguna cosa buena en ese sentido que nos permite y la red de custodia hasta donde yo sé las entidades de custodia esta figura de los bancos de hábitat les gusta están por ella y están ilusionados con ella por tanto digamos que tenemos alguien que opera bien que sabe establecer contratos a largo tiempo pero lo que no tenemos es demanda entonces bueno solo a nivel de idea insisto a solo a nivel de idea os voy a contar una idea de cómo se puede aumentar la demanda esa que os decía de conocer a 15 o 20 años las compensaciones habitantales que vamos a necesitar y es crear un banco crear un mercado secundario de bancos de hábitat esto lo publicamos cuando os dije que podéis mirar esto en los proyectos de ellas que son buenísimos y en este artículo de ecosostenible ahí planteamos una idea insisto una idea idea no hablamos ni de modelo idea de cómo se podían crear estos mercados secundarios regulados y controlados que lo que pretenden es gastar capital privado para la conservación tienen muchas pegas insisto pero bueno también os digo que en la exposición de motivos del anteproyecto de ley del borrador del anteproyecto de ley se habla de mercados secundarios bueno aparte de los principios que nosotros hablábamos de no perdida neta de ecosistemas y de adicionalidad que debe tener todo banco de hábitat para nosotros para esta idea de crear un mercado secundario regular y controlado necesitamos un nuevo principio que es el principio de vocación del territorio es decir yo voy a crear banco de hábitat siguiendo lo que el territorio tiene vocación de hacer es decir no puedo crear pinares en la zona de la ribera de los ríos la vocación del territorio es crear bosque de ribera no puedo crear pinares en las zonas de esas almantinas la vocación del territorio es que sean de esas ¿por qué? porque si no le meto esta restricción lo que estaría haciendo es la burbuja de los bancos de hábitat de especies de crecimiento rápido y entonces se nos llena todo de especies que crezcan pronto nos den créditos y ya está y como eso no lo queremos ni lo podemos permitir tenemos que ponerle la restricción que en el territorio se opera con la vocación del territorio que el territorio tiene cada territorio en función del clima en función de sus características geológicas hidrogeológicas hidráulicas tiene una determinada vocación tenemos que seguir la vocación porque si no iríamos en contra de la biodiversidad automáticamente por tanto necesitamos a esta idea meterle este nuevo principio el principio de vocación del territorio bueno os decía que para este sistema nuestro tenemos estas dos grandes ventajas que el activo no se deprecia y que las entidades de custodia operan muy bien y saben y yo creo que estarían dispuestas a estudiar modelos de pero ideas de este sistema ¿qué necesitamos para implementar para hacer evolucionar esta idea ¿qué necesitaríamos para poder crear un mercado secundario regular y controlar? vamos a necesitar un método que nos permita objetivo y fiable que nos permita estimar el valor ecológico y la potencialidad de mejora de los hábitats yo voy a necesitar un método que mira el valor ecológico de esta zona es tal y su potencialidad es tanto ¿de acuerdo? eso en principio no es fácil pero yo creo que quizá el mundo científico aquí tenga mucho que decir y pueda hacerlo bueno que ese valor ecológico necesitamos que esté consensuado y que estén de acuerdo entre las empresas de gestión de hábitat es decir suponiendo que las entidades de custodia fueran estas empresas que van a gestionar el hábitat ya estas empresas yo no las llamo bancos de hábitat las llamo empresas de gestión de hábitat porque en esta idea el banco de hábitat es otra cosa entonces tiene que consensuar este valor ecológico las empresas de gestión de hábitat la administración pública los operadores financieros y ya veremos por qué porque en este modelo si entran los operadores financieros y debe estar sustentado este valor por el mundo científico es decir el mundo científico tiene que estar de acuerdo en que ese es el valor yo creo que cuando tratamos de llevar los activos naturales a mercados secundarios es muy delicado y entonces necesitamos asegurar muchas cosas y necesitamos que el mundo científico participe y nos dé seguridad y le dé seguridad a todo el mundo y también necesitamos que los activos que se transfieran correspondan al hábitat que tienen condiciones y funciones o atesar un capital natural equivalente al que resultó dañado necesitamos algún sistema de recurso recurso servicio o servicio que nos permita valorar lo que se daña con respecto a lo que se crea para estos mercados para implementar estos mercados vamos a necesitar un sistema de certificación es decir me explico necesitamos imaginamos que nosotros tenemos una finca y que queremos que esa finca sea una empresa de gestión de hábitat entonces requiere que tenga una certificación otorgada por un organismo independiente que garantice que el valor ecológico de esa finca es ese y la potencialidad es la que es por tanto necesitamos eso necesitamos por tanto implementar un sistema de certificación por tanto necesitamos que esta certificación esté referida a un estándar por tanto necesitamos que los bancos de hábitat en España reducirlos no reducirlos clasificarlos en un grupo de aproximadamente en España hay 130 tipos de ecosistemas que recordar pues nosotros a lo mejor con 130 tipos no podemos operar necesitamos simplificarlos en algunos y necesitamos un número relativamente pequeño y manejable de categorías y aquí es absolutamente imprescindible que el mundo científico sea el que diga cómo hacemos esa simplificación si no estaremos condenados al caos yo no puedo hacer esa simplificación eso el mundo científico tendrá que desarrollar sus proyectos para decir en España hay tantos tipos de ecosistemas y los clasifico así si no se hace así insisto no tendría sentido iríamos a un mercado de caos necesitamos que la certificación se lleve a cabo por tercera parte independiente es decir deberá estar tutelada por la administración o que ejercerá como certificador o bien crear un sistema de certificación tutelado por la administración bajo el paraguas de NAC o como fuere pero necesitamos que sea la administración la que certifique o que la que tutele el sistema de certificación necesitamos además que haya una planificación previa es decir que cuando yo vaya a operar sobre el territorio igual que pasa en otros bancos de hábitat yo diga las etapas que voy a ir cubriendo y de tal manera que el que certifica vaya y certifique que yo he cumplido esas etapas que son las etapas en que igual que ocurrían en los otros se me iban liberando los créditos y por tanto este sistema y además este sistema tiene que ser eficiente en recursos es decir no tiene que tener un coste desproporcionado así las cosas nosotros con este sistema de certificación lo que hemos obtenido que alguien que quiera operar sobre el territorio presenta un plan de operar sobre el territorio para ir consiguiendo créditos y llega un certificador que certifica que está en tal punto y que por tanto puede liberar tantos créditos ¿de acuerdo? hasta aquí más o menos es similar a los bancos de hábitat que nosotros hemos comentado hasta ahora la cuestión ahora es transformar esos créditos ese valor ecológico en valor económico claro porque yo a un mercado secundario no puedo llevar créditos tengo que llevar participaciones en valor entonces lo que hago es más o menos nosotros entendemos que el valor económico de los activos ecológicos podía tener estos cuatro valores primero por un lado el valor de no uso es decir un ecosistema tiene un valor per se por el mero hecho de existir no por los servicios que presta no, no por el hecho de existir el alliado de Montejo tiene un valor per se incalculable por el mero hecho de existir pero claro ese valor hay un por ejemplo para que veáis no es el valor del mantenimiento como dice el BAME el BAME el BAME es el mapa de valoración de activos de España el BAME lo que hace es a nivel de cuadrícula da un valor entonces el valor de no uso de reposición le dice como el valor de mantenimiento no es ese es el valor per se por el mero hecho de existir y aquí es decir sin hacer nada con simplemente las labores de mantenimiento eso vale lo que vale yo no sé lo que vale aquí necesitamos que el mundo científico y el mundo económico se pongan de acuerdo si queremos que la idea siga adelante y nos digan cuánto vale eso ecólogos y economistas tienen que dar el valor per se de ese ecosistema o de esa zona o de ese espacio ¿de acuerdo? a partir de ahí si tenemos ese valor la cosa se nos hace más fácil pero insisto esta es una gran grava por otro lado es un gran reto es decir es un gran reto de I más D para las universidades en fin ¿cómo se calcula? ¿cómo se ha llegado un acuerdo en otros países no tienen mercados secundarios y entonces no necesitan transformar el valor ecológico en otros países bueno pero si necesitan transformarlo el precio de mercado el crédito pero el crédito le das en función de Acre Acre en función de los servicios que presta pero como ellos no necesitan transformarlo en valor económico ahí se quedan van al mercado pero ellos tienen demanda el problema es que nosotros no tenemos demanda y nosotros lo que pretendemos con esto es aumentar la demanda es decir o aumentar lo que pretendemos es llevar dinero a la conservación a través de los bancos de alta por tanto nosotros en este país donde no tenemos demanda si queremos implementar ideas de este estilo sí que necesitamos eso eso para mucha gente puede ser una aberración es decir ponerle valor económico insisto solo sería posible en este sentido quiero que sepáis que también hay iniciativas a nivel del Banco Mundial la iniciativa Waves que va en la línea de ponerle un valor económico a los ecosistemas por tanto ahí algo han dado también ahí en ese camino si entráis en el Banco Mundial ponéis iniciativa Waves ahí tenéis información de cómo se está ellos ellos argumentan que el PIB de los países no se está calculando bien porque no se está metiendo no se está haciendo una cuenta de resultados no se está haciendo un balance y no se está metiendo como activo el activo natural lo que Costa Rica y algún otro país Filipinas y algún otro país está en la línea trabajando con esto en el Banco Mundial ¿de cuánto dinero estamos hablando que se necesitaría cada año para mantener un espacio o lo que sea? depende del espacio depende del valor no sé si tú David tienes datos de estos depende del tipo de ecosistema sobre todo es decir ¿no será lo mismo operar en una encinar que operar no tiene un coste medio entre 60 y 100 euros por hectárea 60 y 100 euros por hectárea David que está en Ecoaxa y son muy activos en esto David y Isabel y tiene una página web donde hablan de todas estas cosas que os recomiendo que tenéis bueno os decía que nosotros necesitamos ese valor a partir de ahí las cosas se nos hacen un poco más fácil nosotros transformar en valor económico el valor de los servicios ambientales es muy fácil nosotros podemos ponerle dinero a la captación de CO2 la capacidad de proveer de agua potable en fin esos servicios ambientales que prestan los recursos naturales eso sí que ya lo podemos hacer más o menos lo podemos hacer el valor de las actividades económicas complementarias que hay en este tipo de espacios también lo podemos saber la madera las secas el turismo rural todo ese tipo de cosas le podemos poner valor y el valor hedónico de coleccionista tenemos tenemos sistemas económicos que nos van a poder calcular cuánto estaría yo dispuesto a pagar por tener un encinario por tanto si nosotros conseguimos saber este valor de reposición o este valor de no uso podremos transformar mediante ecuaciones similares a estas el valor ecológico entre comillas ecológico en valor económico si lo hemos transformado en valor económico esas sociedades que operan en el territorio podrán componer su balance porque ellos tienen un pasivo y el activo son todos estos valores que yo le puedo dar el valor del servicio ambiental el valor de no uso el valor de las actividades complementarias y el valor hedónico y con eso que ya lo tengo valorado en términos económicos yo me puedo ir a un banco 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 financiero puedo transformar mis créditos en participaciones en valor mediante estas ecuaciones y ya con estas participaciones en valor puedo ir a un banco banco que me coloque esas participaciones en valor que me las coloque existo dentro de un mercado regular y controlado porque una cosa que no puedo permitir nunca es que las participaciones en valor y por tanto el valor ecológico baje de un determinado valor porque entonces lo que estaría haciendo automáticamente es incentivar la destrucción ¿de acuerdo? por tanto ya con eso me puedo ir y este banco un banco clásico un banco de inversiones coloca esas participaciones en valor entre los posibles demandantes ¿qué posibles demandantes tengo? pues por un lado las actividades que estarían obligadas a tener que hacer reparaciones perdón a tomar medidas complementares y compensatorias de acuerdo a la ley de responsabilidad ambiental las empresas en el ámbito de sus estrategias de responsabilidad social corporativa es decir la responsabilidad social corporativa tendría sentido y en vez de decir ¿qué hacemos? podríamos hacer realmente serían inversiones reales es decir yo estoy destinando una parte a que alguien esté creando capital natural ¿de acuerdo? por tanto se vería claramente las entidades financieras que damos créditos o que hacemos seguros para 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 dar cobertura de responsabilidad ambiental o damos créditos para operar sobre el territorio de determinadas empresas podrían obligarnos a que tuviéramos una parte de nuestros activos invertidos en este tipo de en este tipo de sociedades en este tipo de participaciones en valor y luego hay ejemplos por ejemplo en Holanda de fondos de inversión que hacen inversiones verdes es importante estos fondos de inversión también podrían ser susceptibles de comprar este tipo de participaciones en valor al igual que los particulares que también podríamos hacer con esta con este sistema con esta idea es posible es posible que nosotros si complementamos lo que os decía de esa esa planificación a largo tiempo con mercado regular de este estilo insisto que esto es una idea que hay mucho que desarrollar por ejemplo tenemos cuestiones jurídicas importantísimas que desarrollar todo el tema de los contratos a perpetuado contratos a largo tiempo etcétera etcétera mucha legislación que modificar pero bueno es una idea las ideas están para trabajarlas ¿no? nada más bueno con este tipo de mercados perdón podríamos incrementar sustancialmente la demanda podríamos proporcionar un valor de mercado mínimo a los hábitats españoles y por tanto esos podrían formar parte de los activos de los que tienen esos valores es decir dado cuenta de los propietarios de finca muchas veces tienen restricciones restricciones que les impone el uso y sin embargo no tienen contabilizado ese activo que realmente tienen de esta forma podría tener un valor y ya lo podría meter en un activo y posiblemente ellos fueran más tendentes a la conservación porque de alguna forma de esta manera tienen un un perdón dinero que les puede llegar y perdón serían podemos este tipo de mercados pueden atraer inversiones suficientes la idea está en un nivel muy incipiente insisto es idea pero bueno quizá en el momento que estamos a lo mejor conviene desarrollar este tipo bueno ya por ahí finalizando no sé si tenéis algo que alguna pregunta sobre este tipo de mercados secundarios no a mí me ha gustado la pregunta que han visto por ahí de cómo articular esto a través de los mecanismos de desarrollo limpio no habéis considerado eso dentro de las tres posibles acciones a nivel de Europa o como nosotros hemos pensado esas tres ideas posiblemente esta sea una idea de incorporar es decir esas tres ideas son a título de ejemplo nosotros llegamos hasta donde llegamos estos mercados regulados y controlados son ideas de tres amigos empezamos a pensar esto porque estamos enamorados del mundo rural etcétera pero ojo no es que haya habido un proyecto donde hayamos se nos ha ocurrido esto por tanto queda mucho que hacer ideas como la que ya incorpora seguro que son bienvenidas al final lo que es cierto es que nosotros si queremos que este tipo de instrumentos se desarrolle tenemos que aumentar la demanda si eso sirve para aumentar la demanda perfecto yo en eso no soy muy experto lamentablemente pero ya te llamaré bueno pues ya insisto tenéis algún tipo de cuestión más estos mercados son peligrosos insisto es decir daos cuenta que que hay que regularlos mucho para evitar que sea un mercado especulativo no podemos permitir que los recursos naturales entren dentro de un mercado especulativo no podemos hacer pero si que es cierto que de esta manera podríamos estimular un poquito la demanda bueno ya por ir concluyendo decir e insistir que existen modelos avanzados y que están implantados y que nos pueden servir como referentes para desarrollar este tipo de instrumentos en nuestro país que generan economías que además de repercutir posiblemente en la conservación también lo hacen en el entorno rural a mí esto es lo que más me atrae este tipo de mecanismos puede fijar población en el mundo rural puede fijar población y puede crear empleo en el mundo rural y yo creo que en estos momentos estamos más necesitados del mundo rural que nunca yo a lo largo de esta crisis he oído a muchos decir que aparte de ser una crisis económica es una crisis de valores y posiblemente tengan razón pero posiblemente donde queden esos valores todavía arraigados esos valores que tanto hablamos de trabajo de responsabilidad individual y colectiva yo creo que es en el mundo rural yo cuando voy a mi casa mis padres no hablan de si es rico o no es rico hablan de si es buena persona de si es trabajador de si es amigo de sus amigos de si es capaz de echarte una mano cosas que habitualmente no oímos mucho o no oímos tanto en el mundo urbano y que quizás sí que sea necesario recuperar para hacer una sociedad más justa y menos expuesta a crisis económica como la actual donde parece ser que también hay un poco de crisis de valores por lo tanto yo creo que este tipo de instrumentos que ponen valor en el mundo rural merece la pena que los intentemos desarrollar bueno elementos fundamentales y elementos clave en el desarrollo de un barco de hábitats la definición del objeto la evaluación del emplazamiento los instrumentos legales y de planificación los procesos de aprobación la creación de créditos el registro de los mismos y la financiación a largo plazo estos son instrumentos o elementos o puntos básicos a desarrollar dentro de este tipo de instrumentos y hasta aquí es todo lo que tengo para contaros no sé si tenéis algún tipo de preguntas pues si no es así ha sido un placer muchas gracias seguir pensando en los bancos de hábitat es un camino nuevo es un camino donde yo creo que todavía tenemos todos mucho que aportar mucho que debatir mucho que discutir pero quizá en el entorno que nos movemos es una alternativa más que quizás sirva y convenga desarrollar la situación desde luego está restando muchos recursos a la protección de ese gran patrimonio natural que tenemos y eso sí que sería una verdadera pena pues nada muchas gracias muchas gracias